Si eres un fan de Disney o simplemente te encanta Donald, este video es para ti. 1. El pato Donald y su primer cortometraje. El pato Donald debutó en The Wise Little Hand el 9 de junio de 1934. Este cortometraje de Disney presentó al pato irascible que se convertiría en uno de los personajes más icónicos de la compañía. Su voz única, proporcionada por Clarence Nash, y su temperamento rápidamente llamaron la atención del público. 2. Su inconfundible voz. La voz del pato Donald es una de sus características más distintivas. Clarence Nash, conocido como Ducky Nash, fue el responsable de darle vida vocalmente desde 1934 hasta 1985. Nash creó la voz utilizando una técnica especial que implicaba inflar sus mejillas y hablar con una vibración particular. Después de Nash, Tony Anselmo, uno de sus alumnos, asumió el papel y ha continuado hasta hoy. 3. Un personaje muy viajado. Donald ha viajado a diversos lugares en sus aventuras, tanto en los cortometrajes como en los cómics. Desde la Antártida hasta la selva africana, sus travesías han mostrado su valentía y a menudo su falta de suerte. Estas historias han entretenido a generaciones de espectadores y lectores alrededor del mundo. 4. Su familia extendida. Donald es parte de una familia extensa y colorida. Su tío, Rico McPaddo, es uno de los personajes más ricos y avaros del universo Disney. Además, sus sobrinos, Hugo, Paco y Luis en Hispanoamérica y Juanito, Jaimito y Giorgito en España, son frecuentemente vistos a su lado en numerosas aventuras. Juntos, han protagonizado algunas de las historias más queridas de Disney. 5. El pato Donald en el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial, Donald apareció en una serie de cortometrajes de propaganda donde se alistaba en el ejército. En Derfwerer's Face, incluso ganó un premio de la Academia por su papel en la parodia de la propaganda nazi. Estos cortos ayudaron a elevar la moral y a transmitir mensajes patrióticos. 6. Un temperamento explosivo. Conocido por su temperamento corto, Donald frecuentemente se encuentra en situaciones frustrantes que terminan en arrebatos cómicos. Su irritabilidad y sus gestos exagerados han sido una fuente constante de humor, haciendo que el público se identifique con sus luchas diarias y su perseverancia a pesar de las adversidades. 7. El amor de Donald por Daisy. Daisy es la eterna novia de Donald. Su relación ha sido retratada en innumerables historias, mostrando tanto su lado romántico como los típicos conflictos de pareja. Daisy es uno de los pocos personajes que puede calmar a Donald y sacarlo de sus enojos. 8. Una carrera larga y prolífica. Donald ha aparecido en más de 150 cortometrajes, varios largometrajes y series de televisión, incluyendo Dactales. Su presencia en los cómics también es significativa, con historias publicadas en todo el mundo. Esta prolífica carrera ha asegurado su lugar en la historia de la animación. 9. Donald y los deportes. Donald ha demostrado ser un entusiasta de los deportes en muchos cortometrajes. Desde el golf hasta el hockey, sus esfuerzos deportivos a menudo terminan en desastre cómico, mostrando su competitividad y su frustración característica. 10. Un legado duradero. El impacto de Donald en la cultura popular es innegable. Desde su debut, ha sido una figura central en la franquicia de Disney. Su legado perdura en nuevas producciones, mercancías y en el corazón de los fans de todas las edades. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo estas curiosidades sobre el pato Donald. Si te gustó el video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal para más contenido increíble. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.